Tu Radio Inteligente México presenta Las Tardes con Chabeles Un programa cultural con sello internacional Las Tardes con Chabeles Voces de artistas reconocidos Poemas, cuentos, historias y entrevistas Con la conducción de Chabeles Estrada Las Tardes con Chabeles Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Chabeles, la narradora de sueños Desde Villahermosa, Tabasco, México Bienvenidos a su programa de Radio Cultural Las Tardes con Chabeles Que se transmite, recuérdenlo bien Por las plataformas de www.turradiointeligente.com.mx Pero también somos transmitidos desde las plataformas de AIR Radio Alianza Internacional Y ahí nos puede sintonizar desde www.alianzainternacionalderadio.com-emisoras Enviamos saludos muy pero muy especiales a nuestros directores Y a quienes muy generosamente nos brindan este espacio cultural Aquí en sus plataformas de radio Ellos son al director de Tu Radio Inteligente Alberto Bautista A quien le agradezco la confianza que ha brindado en mí Para estos programas Pero también le mandamos muchos saludos como siempre A Guillermo Cárdenas Que es el presidente de AIR Alianza Internacional de Radio Con sede en Nueva York Hoy, como todos los sábados Tenemos invitados magníficos Hoy nuestro sábado va a estar súper musical Y voy a presentar a dos chicos extraordinarios Tiene muy poquito que los conozco Ellos nos escribieron a la radio Para pedirnos el espacio para una entrevista Y feliz de la vida Aquí estamos con ellos Yo me siento muy contenta de estar tratando Y de conocerlos Traen un concepto muy bonito de música Y pues los vamos a presentar No, ya no vamos a seguir hablando mucho de ellos Porque a mí me encanta que mis invitados Siempre nos platiquen Ellos Cómo va surgiendo todo su caminar En este bello Caminar Perdón por estar repitiendo tanto el caminar, caminar Pero bueno En este andar Por la cultura Y el seguir sembrando Semillas de alegría De amor De paz De solidaridad De empatía A través de la música La pintura La lectura El arte Ellos son El grupo se llama Bromance Y lo forman Lalo Y Gus Bienvenidos Lalo y Gus ¿Cómo están? Hola Muy bien Olis, olis Bueno Les dije que iba a ser una bienvenida medio breve Pero creo que me emocioné demasiado Oigan chicos Ya tenemos saludos Fíjense que está con nosotros Jocelyn Saldívar Ella nos escucha Siempre nos sintoniza Como todos los sábados Desde Honduras Nos están escuchando Desde Honduras Sí Y también nos está escuchando Cristina Peralta Hernández Ella nos está escuchando Desde Huimanguillo, Tabasco Y también es seguidora de nosotros Y por cierto Ella Comparte Este audio O esta transmisión Con Oeste Con Con otros chicos Que los voy a mencionar Bueno Hay uno que no es tan chico Pero es guapísimo El que le mando muchas veces A Pero bueno Con ellos está Este Bueno Este no es el guapo Para que luego no vaya a pensar Pero está Este Daniel con ella Está Mariano Está Diego Está Humberto Santana Este Que son los que Están Se juntan siempre Todos los sábados Para escucharlos Ojalá nos manden Muchos saluditos Y pues aquí estamos Sí Le voy a pedir A mi amiga Jocelyn Saldívar Que me eche la mano Para que me comparta El link Del programa En el grupo Del colectivo Uniendo sueños Que formamos parte de él Que es un colectivo De artistas Internacionales De todas las áreas Por cierto Ya les voy a invitar A que formen parte De él también Y este Para que nos Para que se Para que se una La banda De soñadores Y nos estén apoyando Con nuestra transmisión Y pues si lo puede Compartir igual En Facebook Sí Igual en Facebook Este Sí De todos lados Yo lo voy a compartir Yo lo voy a compartir Después de la transmisión Porque me gusta Estar como Muy atenta A lo que vamos A platicar Y el estar Como con el celular Compartiendo Luego Como que se pierde Un poquito La concentración Así que ustedes Relax Que Que Este Esta transmisión Va a dar la vuelta Al mundo Créanme lo que sí Y bueno chicos Díganme ¿Quién es Lalo Y quién es Gus Y también ¿Quién es Luis? Porque He estado mencionando A Luis Y no sé Ni quién es Luis Bueno Yo soy Lalo Y yo soy Gus Y Luis No sabemos todavía Aún no llega Pero Y bueno Díganme Chicos Bromance ¿Cómo nace Bromance? El concepto De Bromance Bueno Bromance Como tal Nació hace Prácticamente Tres años 2018 Sí En 2018 En octubre Nosotros dos nos conocimos En un trabajo En Valletá Estábamos trabajando En un call center Ya sabes Donde llamadas Y bueno Surgió que teníamos Como muchos gustos En común Comenzamos a platicar Nos dimos cuenta Que los dos podíamos cantar Y comenzamos Todo el proyecto Bueno Esto sería como En general Para el grupo musical Y Gus Bueno Encontró el nombre De Bromance ¿Lo puedes explicar Un poquito más? Sí bueno Fue un poco curioso Que como dice Lalo Nos conocimos En el trabajo Congeniamos En muchas Cosas Que queríamos hacer Como decía Le encantar Formar un grupo Que bailara Que hiciera más Que pudiera dar un show En las presentaciones Digo Ahorita desgraciadamente Por lo cual Ya lo hemos podido Pero queremos Incursionar En todo esto Y de acuerdo Al nombre Primeramente No teníamos bien La idea De Que nombre Ponerle Porque No sabíamos Si hacerlo abiertamente El eje O simplemente Taparlo Como suelen hacer Muchas personas En la industria Entonces Más que nada Yo sí estaba Un poco con la duda Y decidimos Que sí Que iba a ser Un grupo Abiertamente LGBT Sin complejos Sin ningún prejuicio Y dije Bueno ¿Y qué somos realmente? ¿No? Pues somos amigos Y somos Es una amistad Hermanos Hermanos Estamos como hermanos Somos hermanos Y es una amistad Muy fuerte Y encontré Esta palabra Porque al principio Se nos había ocurrido Romance Entonces fue así Como que Ay no Es que es como muy Un poco original ¿No? Bueno Lo sé En ese momento Muy común Ah muy común Exacto Entonces Dije Ay pero qué Entonces me acordé De esta palabra Y dije Es exactamente Lo que representa El grupo Una hermandad Que estamos unidos Que estamos En estos juntos Y que queremos Llegar más Y más Y más Oye está muy padre La verdad es que Está muy padre Este Esta parte De no Maquillar Este Una 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 forma De ser De ustedes Eso Eso es bonito Eso es lindo Y este Y pues bueno Yo les estuve Escuchando Estuve escuchando Sus canciones Y sus videos Y sus videos También Y este Están este Bonitos Están originales Y este Pero también Así como Como de repente Como medio cómico No sé Me gustó Me gustó Pero sí Y ese A ver Ustedes ya tenían Formación En la música O se fue dando ¿Cómo fue esa parte Para poder coincidir Luego y decir Oye tenemos Pues gustos parecidos Este Tenemos ideas Parecidas Y poder llegar Y poder llegar A formar Bromance ¿Qué hay Antes de Bromance? Porque pues yo Creo que no Nada más es Como decir Ay nos gusta Cantar Y ya ¿Hubo algo Antes Para poder Llegar A esa Totalidad Con Bromance? Sí Claro Bueno En mi caso Yo Anteriormente La música Bueno Desde niño Siempre había soñado Con poder cantar Pero Mi viaje Comenzó Por la actuación De hecho Eché un par De cosas En cuestión De series Independientes En un Red show Para la Televisión Nacional Pero Bueno La par También Estaba Tomando Clases De canto Cuando Conozco A Gus También Me di cuenta Él viene De Iguala Guerrero Y Cuando Ya lo Conozco Estamos De la Ciudad De México Entonces Me mencionó Que también Había tomado Clases De canto Durante Un Tiempo Y Por Como Nosotros Decidimos Comenzar A trabajar En ese Mismo Instante Nos Hemos Educado A la Par De lo Que Hemos Liberado Los Sencillos Seguimos Trabajando Muchísimo Nuestras Voces No Solamente También La presencia Escénica Ante Cámaras La Forma De poder Expresarnos Mucho Mejor Y También Actualmente Estamos Tomando Clases De Bailer Pero Si Teníamos Como Algunas Cosillas Por Ahí Anteriormente Al proyecto Sí Es Bastante Importante Eso El Decir No Nació De De Una De Una Idea De Que Ay Hoy Se Me Ocurrió Cantar Y Canto Bonito Y Me Escuché Cantar Bonito Y Pues Vamos A Hacer Algo O sea Eso Es Lindo Saber De Que Si Descubrí Que Tengo Los Dones Las Actitudes Las Actitudes Para Cantar Me Me Este Sueño Y Lo Están Haciendo Bastante Bien Porque Tienen Unas Voces Muy Lindas De Una Chispa Muy Padre La Verdad Y No Se Se Acaba De Conectar Igual Mary Peñalosa O Penalosa Es Que No Se Porque A veces El Internet No Nos Pone La La Tilde Es Que No Me Acuerdo El Nombre Que Se Le Da Al Guion De La Pero Este A veces No Lo Pone Entonces Lo Leo De Las Dos Formas Para No Cometer Un Error Mary Penalosa O Mary Peñalosa Ella Este Nos Saluda Y Dice Que El Programa Le Está Gustando Mucho Y Yo Creo Que Les Va A Gustar Más Porque Ahorita Vamos A Poner Musiquita Nada Más Déjenme Ver Si Logré Conectar Mi Bluetooth ¿Qué Les Parece Si Empezamos Con La De Tatuaje Si Ok Ahora Vamos A ver Si Me Agarra El Este Y Si Se Escucha Bien Usted Me Dice Si Se Escucha Si Se Se Escucha Bien Si Eres Es 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 Dime Cómo Puedes No Eres Tan Sención Al Entro No Hay Siempre Tu Málida Tu Historia Es Este Mar Se Te Entivo No Plasmada Tu Mar Preciada Con Amor Fue Dibujada Quiero Conocer El Cielo Quiero Ser Anhelo Tú Me Pones El Deseo No Es Pecado Sente Fuego Creo Que Llego El Momento Demostra Al Mundo Ese Talento Creo Que Llego El Momento De Hacer Hasta Tus Propios Miedos Eres Es 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 Dime Cómo Puedes No Saber Eres Eres Censual Al Besar Tu Hacer Te Tue Mira Mira, tu alma es la noche indicada, la gente va allá, no muestras tuya impregnada. Quiero, quiero ser, quiero, quiero ser tu anillo, tú me pones el deseo, no es pecado ser el fuego. Veo que llegó el momento, para el mundo ese talento. Veo que llegó el momento, deben ser los tratos, los propios miedos. Eres especial, dime cómo puedes saberlo. Eres transensual, tal vez sea tatuaje de tu cuerpo. La fiesta no está en la vida, la vida es 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 la vida, Y yo no puedo estar, eres tan sensual, todo el mundo en tu ser, eres tan sensual, dime como eres nunca de la luz, eres tan sensual, me salvaste en tu cuerpo. Eres especial, eres tan sensual, me gusta, eres tan sensual, me gusta, eres tan sensual. ¿ustedes las componen o tienen a alguien que les ayuda? No, nosotros las escribimos. Bueno, yo desde pequeña escribo canciones. Obviamente han ido cambiando con el paso de los años. Pero yo empecé escribiendo. Entonces, conozco a Lalo. Al principio las canciones, sí. Bueno, generalmente yo escribo la mayor parte, pero él ha funcionado muy bien como un productor. Y la temática siempre la decidimos entre los dos. Siempre es como que llegar a un acuerdo. También para las finalidades del proyecto, la temática que lleva el proyecto para tener todo bien estructurado. Entonces, sí, me pongo a escribir, le enseño la canción y entre los dos la probamos. Y ya entre los dos él mezcla un poco también los conocimientos. Y de hecho él también ya describe. gran parte de las dos que van a venir también ya. Estamos trabajándolos a la paz. Sí, yo creo que es algo muy importante en Blomance es el apoyo, el apoyo mutuo. De hecho, bueno, yo le agradezco muchísimo a Buzz porque él tiene un súper, súper talento para poder escribir. A lo largo del tiempo que nos hemos estado conociendo, ya son tres años, también he podido desarrollar un poquito más esta parte de la escritura. Así que, muy pronto, muy pronto, recuerden escucharlo completamente. Claro que sí. Ese es lo bonito. Fíjate que, bueno, voy a mandar saludos porque se acaba de conectar igual Beatriz Vázquez. Ella nos está sintonizando también en esta bella tarde. Y ella también es de nuestras seguidoras en el programa. Siempre disfruta a todos los invitados que tenemos. Y yo sé que hoy no será la excepción. Hoy también voy a estar disfrutando de la música de ustedes. Fíjate que algo que a mí siempre me ha gustado y que creo que es parte de mí es, y que me emociona mucho es cuando se aprende a trabajar en equipo. Yo creo que cuando trabajamos en equipo se hacen cosas maravillosas porque se aprende uno como, es mucha la enseñanza que trae el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque aprendemos a escuchar a las ideas de los demás, aprendemos cómo a valorar nuestras ideas, aprendemos a expresarlas, pero sobre todo aprendemos a negociar. ¿Qué sí va y qué no va? Porque muchas veces cuando no sabemos trabajar en equipo, caemos en imponer. Y el imponer no nos ayuda en nada. Podemos estar en un grupo, pero no trabajar en equipo. Y eso es importante. Y eso me encanta. Porque se nota mucho el acoplamiento que tienen ustedes, el respeto que se tienen, el cariño que se tienen como artistas y como personas. Y eso es increíble. Sí, la verdad es que somos mejores amigos. Somos como prácticamente hermanos. Son carnales, le diría yo. Yo acá a mis hermanos les digo, son mis carnalitos. ¿Por qué? Porque son más que esa palabra de hermano. O sea, es mi carne. Son míos, pues. Entonces yo por eso les digo carnalitos. Entonces, fíjense que nos está sintonizando también Dori Sebrat desde Valledupar, Colombia. Saluditos a Colombia. Y, pues. Colombia. Sí, sí, sí. Desde Colombia. Mira, aquí nos escuchan de muchos lugares y nos van a ver desde muchos lugares porque, pues, tenemos seguidores desde Italia, Alemania, Colombia, Argentina, Uruguay. Bueno, de todo. Solo que, pues, muchos están ahorita en actividades porque la mayoría también estamos en festivales y organizando y todo. Y, pues, por la hora a veces no se escuchan en diferido. Pero, digo, estamos porque estamos. Entonces, por lo que me merezco. Y que nos sigan platicando de ustedes. Queremos conocerlos más. Queremos conocer, este, cuánto tiempo tiene la agrupación. Muy bien. Pues, la agrupación tiene prácticamente tres años. En 2018 nos conocimos, comenzamos a trabajar las ideas. Pero, oficialmente, nuestro primer sencillo fue Tatuaje. Así que acabamos de escuchar los documentos. Se liberó en junio de 2019 con el mes gay. Y, bueno. Fue nuestra sorpresa. Así es. Si pueden encontrar el video musical en YouTube, verán a tres integrantes. Anteriormente éramos tres. Pero, bueno. Esta persona, Joan Montiel, era nuestro antiguo integrante. Por muchísimas razones, cuando comienza a funcionar algo, hay personas que le acercan y te dicen al oído como algunas cosas que quizá no funcionan mucho. Y comenzaron a mermar nuestra relación. Porque, la verdad, con un hombre unidos éramos los tres. Pero, bueno. Al final del día decidimos que lo mejor era, pues, retirarlo del proyecto y continuar como un dúo. Y quedó mejor. Sí. Eso también es lindo, ¿no? Este, el saber poner límites. Y cuando, pues, ya no hay buena energía, pues, sí, hablar bien, tranquilos, maduramente. Y poner, o sea, poner los límites necesarios para no boicotear el sueño. El sueño, porque pasa, ¿eh? O sea, inconscientemente, este, son boicot. Son, empezamos como a darle fuerza a esos pensamientos limitantes de, no, tú no puedes avanzar, o sea, está bien que quieras esto, pero no, tú no lo puedes ver concretado, no lo puedes ver realizado. Inconscientemente se empiezan a hacer los boicot. Entonces, si las personas no, pues, no quieren colaborar para seguir dando los siguientes pasos, pues, es bonito también hablarlo y poner los límites necesarios para seguir adelante. Así es. Sí, la verdad es que fue una decisión, pues, bastante difícil. Éramos como hermanos. Entonces, el de pronto decidir, sabes que ya no eres parte del proyecto, sí fue bastante difícil. Pero siempre he pensado que las cosas suceden por una muy buena razón. Y actualmente nos sentimos muy bien. Nos hemos acoplado bastante bien, sí, trabajando muy duro. Y estamos, pues, trabajando lo más posible para poder llegar a nuestra meta. Aunque también seguimos buscando un tercer integrante. No es importante, ¿no? Nos hemos dado por decir eso. Pues, a mí se me hace que va a ser el Luis. Sí, yo creo. ¿Se busca a Luis? ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Pero bueno, pero bueno. Es que, bueno, es que este es un chiste local. Fíjate que es que es algo mío ya, fíjate. Porque yo siempre sin querer, porque sin querer, de repente cambio, nombres y hoy les cambié el nombre a Gus. Les decía yo a Luis y luego dije Paco. Por poco digo Paco, Luis y Hugo, ¿no? Los sobrinos de McDonald's. Pero fue sin querer. La verdad es que no sé por qué, este... Bueno, espero y le mando muchos saludos a mi primo Luis, que lo amo, lo adoro. Que todo esté bien. Pero traigo muy pegado el nombre ahorita de Luis, no sé por qué. Pero bueno, este... Son cosas que pasan, ¿ya qué le vamos a hacer? Y es, a ver, cuéntenme. Y bueno, ustedes, bueno, este Gus compone la música, ¿no? Que diga la letra. La música, ¿cómo hacen ustedes para embonar? Porque, pues, yo desconozco mucho de esa parte. Y siempre me gusta platicar con los cantantes. ¿Cómo hacen para que la música llegue al acorde con la letra? A ver, ¿nos pueden platicar algo ahí? Claro, claro. Nosotros tratamos siempre de buscar un productor que se adapte a nuestro proyecto. Siempre tratamos como de platicarle de qué va, lo que pretendemos con esa canción, hasta dónde queremos más o menos alcance, tomando en cuenta que somos independientes. Y a partir de ahí, se le enseña la letra. La letra ya tiene una melodía lírica. Pero al momento de enseñársela, le damos varios ejemplos. A veces es un demo muy sencillo, muy casero. Se lo entregamos y dejamos que haga un poquito de formar que el productor. Actualmente estamos trabajando con un muy bueno. De hecho, saludos a Tierra Roe. Que nos supo entender mucho con esta última canción. Y nos gustó mucho el trabajo que hizo. Le explicamos desde qué instrumentos queríamos en la canción, para dónde iba, si era off-tempo, mi-tempo, lo-tempo. Entonces, si era una baladita o así. Todo eso se le explica al productor para que pueda trabajarla. Y también puede ser su magia, porque también como músico, músico, y como productor, ellos también forman. Al final del día, son parte del proyecto. Y su trabajo, este, de todas las personas. Pues no solo somos, este, Lalo y yo. Nosotros siempre decimos, es el equipo bromance, ¿no? Entonces, hasta la coreógrafa, el camarógrafo, que es el que más tiempo ha durado con nosotros. Y ahorita, el nuevo productor, que es el que estuvo en esta canción. Incluso, la colaboración, la última colaboración que tuvimos, que fue, de hecho, con una rapera colombiana. Por eso, estábamos muy felices, que nos escuchen en Colombia. Saludos para Milo Queen. Sí, Milo. Y eso sí, me salvo un poco del tema. De hecho, yo no estoy tan alejado de ti, ¿eh? Yo soy muy despistado. O también a mí como se me olvida, Lalo me dice acerca de una fecha. Y yo, ¿ah, cuándo iba a ser? Ah, pero no. En verdad, sí, he tratado de centrarme. Y así es como se trabaja, entonces. La parte musical tiene varias correcciones. Una vez que nos entregan el producto, la canción, igual al momento de hacer armonías, el mismo productor nos da sus ideas de cómo va a quedar mejor. Y igual nosotros decidimos si se aprueba o no, o si queremos darle la vuelta a esa idea. Porque a veces, este, para estar mejor de lo que esperaba. Bueno, en este caso a mí me sorprendió mucho ese trabajo que hizo este nuevo productor. Sí, pues, es que está padre, está pegajosa y te invita también a escuchar la letra. Fíjate que yo me fijo mucho en el mensaje de las letras, de las canciones. Me gusta siempre que sean mensajes bonitos, este, que propongan algo y ustedes lo proponen. A mí me gustó mucho. Ese tatuaje está padrísimo. Ahorita vamos a ver, vamos a escuchar la otra, ¿les parece? Vamos a ver, este, ahorita. Tengo, ahorita tengo, la de Baby Boy. O quieren la de luces de neón, ¿cuál? Si quieres, vamos por orden, Baby Boy fue el segundo sencillo. Ah, perfecto, vamos a escuchar, entonces, Baby Boy de Bromance. Ahorita vamos a escuchar. Ah, hey, ¿dónde vas? Quédate, no me dejes, llévame. Quiero ir junto a ti, nuestros sueños perseguir. Listo estoy para amar, a menos que escondas algo más. Baby Boy, Baby Boy, Baby Boy, Baby Boy, Baby let me go, Baby let me know, Baby this is love, Baby this is love, Baby baby, who? Baby boy, Baby boy, Baby boy, baby boy, Baby let me go, Baby let me know, Baby this is love, Baby this is love, Baby baby, who? Ah, hey, ¿dónde vas? Quédate, que no sabes qué al final. El amor es de dos, una lucha y el amor es de dos, una lucha sin control. Dime bien, ¿quién será? No me importa enfrentar la verdad. Tienes que entender que te quiero ver Que todos mis sueños a tu lado los quiero tener Y si fue destino quien elige que todo se fuera en el olvido Yo no soy nadie pa' contradecirlo Tú nunca olvides todo aquello que tuvimos Yo nunca nido que te estoy tan dolido Tan herido, de por ser cual mendigo Todo llega a su final de mí, yo llego contigo Tengo que entender los sueños y nada entre ellos Quiero devolverlo y olvidarlo de lo que nos ha pasado Siéndome sincero, tú eres todo en esto Tengo que te quiero, pero es que ya no lo es de tu estar Y nunca encontrarás un amor así Y nadie como yo para ser feliz Desgraciadamente yo no elegí O el estilo, el camino que le va a vivir Baby boy, baby boy, baby boy Bueno, espérenme Es que quité mis audífonos Para que se escuchara un poquito mejor La verdad que a mí me gusta mucho el ritmo Miren, no están ustedes para saberlo Ni yo para andarlo contando Pero traigo unos dolores ahorita del cuerpo tremendo Porque cuidé a un torbellido que amo, que adoro Y que bueno, una sobrinita de tres años Pero me dejó agotadísima Ya está toda hora dormida Pero ahí estaba yo baile y baile también Nos están sintonizando Clara Mota Avilés desde Actopan Hidalgo Ella también es una bella soñadora Narradora, lectora, escritora Bueno, una maravilla Y también está Svetlana Kalechenko Svetlana Kalechenko nos está saludando desde Ucrania ¿Verdad Svetlana? Svetlana creo que sí Hoy mi mente anda así como muy confundida Pero sí es de Ucrania Y ella siempre también nos sintoniza Yo creo que ahorita para ella es como de madrugada No, viene siendo como de noche más o menos Allá en su país Pero se agradece mucho las veces que nos sintoniza Y hoy lo está haciendo Y estoy segura que está disfrutando de esta programación Tan padre, tan bonita Con ustedes Ay, vamos a luego en orden de Ucrania Sí, bueno Yo quería preguntarles también Ustedes pues sí O sea, ya nos dijeron que su material es Bueno Pues yo no le veo O sea, nada así como O sea, como que marque Que muy específicamente que sea exclusivamente para LGTB O sea, si nosotros escuchamos Bueno, yo sí escucho la Si yo escucho la música O sea, yo no voy a decir Ay, eso se me hace como que no es para uno No, no O sea, yo lo Pues a mí me encantó O sea, me gustó estar escuchando la letra Y pues no le veo como así como Como que sea específicamente para, ¿no? Este, pero yo quiero preguntarles ¿Les ha costado trabajo o algo El mostrar su material tal cual? Pues, ah, bueno Pues no realmente Respecto a poder poner el material En las plataformas digitales Y darle promoción No ha habido como algún inconveniente Pero sí Hemos sufrido De alguna Por alguna forma llamarlo discriminación Por parte de algunos compañeros de trabajo Especialmente cuando comenzábamos Si estábamos buscando algún productor Muchos nos negaron La entrada Poder grabar El primer sencillo O dos sencillos Debido a que éramos Pues tres integrantes O tres personas Completamente Gays Abiertamente Entonces Creo que eso no les favorecía mucho a ellos También en cuestión de raperos La canción que estábamos a escuchar Es Baby Ball Nosotros son unos sencillos El rapero que colabora con nosotros Es Dark SMC Pero bueno Para poder contactar A otro tipo de raperos Y se pudieran adherir a la canción Fue bastante complicado Decían que Pues un grupo gay No iba a funcionar Que apenas estábamos empezando Que tenían que hablar con sus managers Y Pues sí Eso es bastante complicado Pero bueno Fuera de eso La verdad es que Como bien también lo mencionabas Qué bueno que te haya gustado Mucha música Porque también pretendemos eso Los mensajes como tal de Bromance Son empoderar Y también mostrar nuestra autenticidad Perdón Como cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Cada uno de ellos Entonces Pues eso es lo que pretendemos siempre De hecho Hace poco nos enteramos Que el 70% de las personas Que nos escuchan Son mujeres Se los agradecemos muchísimo Infinitamente Yo también bueno Quiero agregar Que Como tú lo decías Este Chávez Las letras Desde un principio digo Bueno Una cosa es nuestra presencia Y que nosotros no nos ocultemos Pero Mi finalidad también Desde pequeño Y una vez Haciéndolo realidad Conociéndola Es que todas las letras Sean para Todas las personas Que todas las Todas las personas Lo puedan cantar Lo puedan entender De hecho El significado Este No solo Nos vamos tanto Como a lo comercial Este Sí claro Queremos que se escuche Nuestra música Por ejemplo En Tatuaje Trabajamos La letra A partir De una persona De decirle a una persona Que se sienta libre Es especial Que es sexy Que también puede ser sensual Independientemente De su cuerpo De cómo lo vean Porque Hay que acordarnos Que la belleza Están los ojos De quien la mía Entonces Eso queríamos dar A entender Con esa canción Y con Baby Boy Es acerca de Una ruptura amorosa Toda una historia Los lazos que van Desde El enamoramiento Los problemas Y hasta el último Ya la ruptura Y aún así Enmarcar el empoderamiento Incluso hay una parte En la que Lalo canta Pues nadie como yo Para ser feliz ¿No? Los vemos muy directos Pero eso es a lo que queremos llegar Con estas canciones El álbum Es empoderamiento Pero no solo el EP Sino La identidad de Bromance Es empoderar A las personas Que lo escuchan Sea gay Sea incluso hetero Sea mujer Sea hombre Sea trans Este Que escuchen Y que se sientan poderosos Que se sientan bien Consigo mismas Qué bueno Que bueno Lo mencioné a gusto Que liberamos un EP En 30 de noche Nuestro EP homónimo Se llama Bromance Y bueno Efectivamente Pretendemos El empoderamiento Principalmente gay Porque bueno Comenzamos tres integrantes Ahora somos dos Alimentamente gay Pero también están El rapero Dark Es MSX Es heterosexual Tenemos también Empoderada a este tipo De chicos Y nuestra última colaboración Que es Camilan Con Milo Queen Ya lo habíamos mencionado Anteriormente Una diva Colombiana trans Y también Empoderamos a las chicas trans Entonces Todos tenemos que sentirnos Muy 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 De hecho Ya no va En esta pregunta Agregar que Yo también estoy agradecido Con Dark Por Dark Que es el rapero De David Boy De la canción Porque si antes de él Muchos raperos No sé Sabes que no Solamente que También cuánto Me van a pagar Dijeron a Lalo Y él Es que voy a hablar Con mi manager Es que así Y Y cuál manager No Pero Pero él De inmediato Se puso a trabajar De inmediato En la pista Todas las personas Con las que hemos Trabajado Empiezan a trabajar A la par Se hacen muy bien El proyecto Y son personas Que trabajan Muy fuerte Y rápido Y a mí me sorprende Conocer a ese tipo De personas Con las que puedes Llegar a acuerdos Muy fácilmente Porque también Tienen ideas Y tienen visión Exacto Y eso es lo padre Trabajar con personas Que son Este Es que Eso de Abierta de mente Como que digo Abierta de mente Es igual Así como decir Bueno Son personas Que te dan La oportunidad No Yo digo Personas empáticas Personas solidarias Personas Que no ven diferencia Que no ven Este Somos seres humanos Que somos seres humanos Creativos Y este Y que nos damos la mano Unos a otros Eso es lo que a mí me gusta Fíjate que Clara Mota Viles Nos comenta Que qué bonita forma De ver la vida Que les encanta Su mensaje Les desea Muchísimo éxito Y dice Que les encanta El tema De empoderamiento Pensando para todos Eso Eso es Este Eso es Padre La verdad Es que sí Este A mí Su música Desde que la escuché Me gustó Porque Pues cuantos Cuantos Que no se declaran O no se definen O que son como Es que mira No quiero cometer Un error También en mi expresión Pero pues que dicen No De los que están Como en el closet ¿No? Y oye Escucha sus letras Y dice Esto es lo que bailamos Y esto es lo que escuchamos Y esto es lo que tarateamos Digo No O sea Yo paso O sea La verdad Yo sí me voy más Por el mensaje Y la propuesta Y como lo dice Clarita Y todos los que nos están Sintonizando Les deseamos muchísimo éxito Porque lo van a tener Sabemos que nos vamos a encontrar Con piedritas Piedrotas Montañas Cráteres Y demás En nuestro camino Pero ustedes Yo los veo Fortalecidos Los veo Este Chicos Bastante Claros En lo que quieren Y estoy segura De que pronto Hoy vamos a estar Yo soy tu fan Yo te entrevisté En primera fila Y después O sea Hello Focos amigos Hello Ahora la La presumida Voy a ser yo Pero si Dices algo importante De hecho Siempre que Estamos trabajando Con alguien A lo mejor Yo caigo mal No en ese momento Pero yo les digo Saben que Aquí nos gusta mucho La humildad Eh Si no la quieren Dar afuera Como que Pero adentro Bueno Para mí También es importante Afuera Porque es Fondo parte de nosotros Y también la cara Que le damos a la gente O sea Agradecerle a estas personas Que nos están Pesando su tiempo Para escucharnos Para conocernos Eh No sé Para mí es muy especial Y de hecho Eso fue una de las cosas Con las que confiné Con Lalo Y me dijo Cuando lo escuché Una vez Estábamos enseñando Y me dijo No, no Es que hay que hacerlo bien Porque Estábamos como armando un show Y me dice Es que al escenario Hay que tenerle respeto Yo dije Wow Sí, o sea Tengo que trabajar con el A Sí Definitivamente Oiga Pues ya les tengo una noticia Porque ya Clarita Motavilez Se declaró Su fan Número Su fan Pero bueno Su fan Porque yo ya soy su fan Dice que Beatriz Vázquez Dice Que son seres maravillosos Bueno Dori Sebrán Dori Sebrán de Colombia Les desea muchos éxitos La verdad chicos Es que Este Su vibra encanta Este Su propuesta Gusta Gusta A mí me está encantando Y la verdad Es que les felicito Vamos a escuchar Si quieren El tercer El tercer El tercero ¿Verdad? El tercer sencillo Y el tercer sencillo Que es este Luces de León Y este Bueno Vamos a escucharlo Y luego platicamos De él No volverá Tu corazón Quiere su lugar Dices que pronto Voy a olvidar Pero mi vida No va a regresar Es que todo esto Desquice a mi paz No juegas mal No Pero nadie Va a ganar Como luces de León Que alumbran Mi corazón En esta oscuridad Que me dé fuego Como luces de León Que alumbran Mi corazón Sin explicación Y eso sí Y eso sí Que me dobló Entre tormentas Voy a buscar Voy a buscar Que mi error Puedas perdonar Porque ya es hora Voy a pagar Pues tu cariño No lo quiero aceptar No lo quiero aceptar Es que contigo Si pasaría Pero me encuentro Sin luz En mi día Como luces de León Que alumbran Mi corazón En esta oscuridad Que me dejó Como luces de León Que alumbran Mi corazón Sin explicación Y eso sí Que me dobló ¡Qué bonito! Luces de León ¿Qué entendí yo De luces de León? Como que llega Alguien a iluminarte De una manera Muy especial Pero no lo quieres Aceptar Como que al 100% Por tus heridas Exactamente ¡Sí! Eso es genial Sí Eso es O sea Tienes miedo A enamorarte De nuevo A aceptar El reconocer Que hay alguien Que sí Te puede dar amor Sincero Y te cuesta trabajo Por esas heridas Que dejó Un pasado ¿No? Y que todavía Ahí mismo dices Necesito Ver mis heridas Como trabajarlas ¿No? Para poder Aceptar Lo que viene Eso es padre ¡Me gustó! De hecho Esta canción De luces de León Representó Un reto Bueno En cada canción Tratamos De tener un reto Y en esta Pues no fue la sección Tampoco Y Lara empezó Con este título Y Dijo Es que quiero Que sea una balada Y yo le digo Es que ese título Puede ocuparse Es más Neón Cuando uno piensa Neón Pues piensa En cosas divertidas A cierta No sé En el letrero De un hotel Entonces Pero Nosotros dijimos Bueno Vamos a darle un fío A esto Hay que hacer una balada Algo que sea nuevo Y justo Justo eso Quisimos Entender Esta etapa Música Vamos a escucharla Vamos a escucharla Y seguimos Platicando Y hacer las menciones De los programas De la radio Vamos 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 a Vamos a presentarles Así como Todo una Logutora Y con ustedes Bromance Y Candilat Tal vez piensas que será fácil Tal vez piensas que pasará Pero calma decir que es fácil Tu ego se romperá Que sea Desplomar Que será Deslocar Un rico 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 Chocolata Provincial Sancion Natural Un rico Por supuesto No Cualquiera Provincial Un rico Un rico Provincial Sancion Natural Por lo que Tu asupo Están No Cualquiera Provará No Provincial No Puedes Y Caramelos A Puedes Puedes En Puedes En Puedes 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 Chocolata Provincial Sancion Natural Puedes Poder Supuesto No Cualquiera Provará Chocolata Provincial Sancion Natural Puedes 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 Supuesto No Puedes Quero Provará ками 1, 2, 3, 2 y 4, 1, 2, 3, ven, nueve, una vez, 1, 2, 3, equipaje, bien, go, bye, bye, baby 1, 2, 3, 2 y 4, 1, 2, 3, de nueve, otra vez, 1, 2, 3, equipaje, bien, go, bye, bye, baby Hello papi, hello bromas, su life cycle de fos y niacura ¿Quieres que te hace tu casa con una malda y milupis, nosotros vamos a la instancia y 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 Vamos a hacer, ay, espérense, porque estoy en el chat de ustedes y con razón no encontraba mis menciones. Yo dije, ay, caray, sí lo puse al principio. Pero bueno, aquí estamos. Voy a mencionar los programas que se transmiten aquí en tu radio inteligente, también para invitarlos a que nos sigan. Son programas muy interesantes como El ritmo a tu salud con el doctor Miguel Ángel Ramírez Aguilar. Que se va, su programa es los lunes y miércoles a las 5 de la tarde, Hora México. Dan SM Radio con América y Daniel Silva. Música, todo lo que da, patrísima, los lunes, miércoles y viernes a las 6.30 de la tarde. También estar románticos y enamorados con Alberto Bautista de martes a jueves a las 5 de la tarde. Entre cuates con Edgar Madrigal, Mario Alberto Haddad y Alberto Bautista, los martes a las 7 de la noche. Una taza de té contigo con Marixa Valencia los jueves a las 8 de la noche. El hombre del overol con Almirca Trujillo y Alberto Bautista, los domingos a las 10 de la mañana. Que el hombre del overol, siempre hago la mención porque pues algunos no lo conocen por los otros países. Pero pues el hombre del overol es Chico Che, que es un artista famoso, conocido por los tabasqueños y por muchas partes de Latinoamérica. Esta es su música como Te Kencho, esos ojos que miran bonito, esa es. Y pues ahí es un programa especial del hombre del overol. Patrulla de medianoche, de lunes a viernes a las 9 de la noche, los sábados a las 8 de la noche. También está mi rancho El Porvenir, los sábados a las 4 de la mañana. Y también hay programas internacionales. Desde el Caribe está de lunes a viernes a las 4 de la tarde. En Londres está Sábados Alegres a las 6 de la mañana. En Colombia está Salseramente los sábados a las 3 de la tarde. En Argentina está Song Flip los sábados a las 4 de la tarde. Y también Tardes de Romance con Sabú, que conduce Susy Solcito a Rasha. Perdón. Está también en México los sábados especiales desde Chiapas a las 6 de la tarde. Sonora y algo más los domingos a las 8 de la noche. Y pues bueno, obviamente a la 1 de la tarde, pues aquí con su amiga Chabelys Estrada, la notadura de sueños con Las Tardes, con Chabelys Estrada. Donde tenemos invitados muy especiales como los de hoy, muy divertidos, con temas de todo tipo, que tengan que ver con el arte, la cultura. Este espacio está abierto para todos ustedes. Así como ustedes nos buscaron para esta entrevista tan bonita y tan amena, pues yo invito que los artistas que lo deseen, los escritores, poetas, que estén empezando o que tengan trayectoria, que nos busquen, que el espacio está abierto para ellos con muchísimo gusto y con muchísimo amor. De hecho, el próximo sábado vamos a tener de invitada a una escritora chiapaneca que ha hecho muchísimo en la escritura. Es un orgullo mexicano, me atrevo a decirlo. Estamos pronto a hacerle un homenaje también en las ferias virtuales del libro en Estados Unidos, porque se lo merece. Yo creo que los homenajes deben de hacerse en vida y deben de hacerse por la trayectoria y por lo que aporta el ser humano al mundo. Y pues hay que empezar con homenajes humildes como el que le vamos a hacer nosotros a Char y Bumeta, pero se los recomiendo, les recomiendo que la sigan, que la lean. Es una mujer que escribe lo que vive, lo hace poesía de lo que vive. Apoya mucho a los inmigrantes, a la mujer, a los derechos humanos. Es un excelente ser humano, la verdad. Y voy a tener el honor de tenerla de invitada también el próximo sábado. Qué hermoso. Chicos, ¿qué mensaje nos quieren dejar ya en estos dos últimos minutitos que nos quedan de programa? Pues, por favor, escuchen nuestro reciente sencillo Scandaland. Estamos disponibles en cualquier plataforma digital como Bromance. Bueno, Bromance, también en nuestras redes sociales Bromance Music. Así que, por favor, por favor, escuchen este nuevo sencillo. Estamos trabajando actualmente el video musical. Tienen muchísimas cosas para Bromance. Tienen también un acústico. También estamos trabajando nuestro primer álbum. Tienen cosas increíbles. Bromance no deja de trabajar. Y, bueno, también yo aprovechar este último minutito para agradecer el espacio, agradecer el apoyo de todas las personas que nos escuchan. Estas personas que están aquí también, de oyentes, que están aquí con nosotros, de todas las partes del mundo, agradecer a ti y a todas las personas que están involucradas en este espacio para poder distribuir nosotros aún más nuestro mensaje. Gracias, muchísimas gracias por toda la oportunidad que nos invitaste, por toda la habilidad, como te lo mencionaba ayer. Y, pues, nada, seguimos buscando a Luis. ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Sí, a ver si no me cocotea acá en mi casa y me pregunten, ¿quién es Luis? Pues, ni yo sé. Lo que pasa es que, pues, así salió. Es que no sé. Te lo juro, es que no sé. Es increíble porque todavía me decías, es que no es Luis, es Hugo. A lo mejor, y lo estoy relacionando con Hugo, Paco y Luis, de los patitos, pero, o sea, realmente, pues, no, ni tengo ni idea, ¿eh? Pero me declaro inocente, pero, pues, sí, no sé de dónde está. ¿Qué es Luis? Nos está, nos está sintonizando Patito Arias, dice, besos a Gus y Lalo, todo HIV, los apoya. Gracias. Bueno, chicos, pues, fue un placer compartir con ustedes, pero ya llegó el momento de decir adiós, ya es las dos con uno. Y, este, dice, aquí estamos todos, todas sus chicas. Candy Land. Este, nos dice Patito Arias. Pero, pues, ya tengo que despedirme porque, pues, ya empieza el otro programa y hay que ser respetuosos con ello. Les quiero muchísimo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta prontito. Voy a poner, voy a poner la cortinilla del final. Gracias. Hemos presentado Las Tardes con Chabeles, un programa cultural con sello internacional. Te esperamos todos los sábados a las 13 horas México. Por tu radio inteligente. Las Tardes con Chabeles, un programa cultural con sello internacional. , pues, ya está. La cortina, 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 la cortina y las batalla de la cortina. Gracias por ver el video.